Sí, perdón diputado Mario Di Constanzo. El nombre oficial del asunto que tenemos turnado es el siguiente. Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. Ese es el nombre. Cuando un dictamen es aprobado por mayoría en una Cámara, nosotros sabemos que se convierte en minuta con proyecto de decreto. Cuando la Cámara lo aprueba, se convierte en una ley aprobada por la Cámara de Diputados sujeta a la revisión constitucional para su promulgación y observación. El título es minuta con proyecto de decreto. Ese es el asunto que tenemos turnado. Así viene en el expediente del Senado. ¿Por qué es minuta con proyecto de decreto? Porque todavía no es ley. Falta la aprobación de una Cámara. Por eso se denomina así. Yo creo que estamos hablando de lo mismo. Y creo que no hay nada escondido, ni mucho menos. Lo que nosotros entregamos hace más de 20 días, un poco más, quizá ya casi el mes, era efectivamente un proyecto de predictamen porque planteábamos la idea de una subcomisión redactora, etcétera, etcétera. Eso ya quedó atrás, ya queda atrás el concepto de predictamen. Ahora hay un proyecto de dictamen que vamos a revisar, en términos reales. Por eso dice así ese documento. No creo que haya… Sí, diputado Juan Enrique Ibarra. ¿Habría manera de que tuviéramos dos micrófonos, uno de un lado y el otro del otro? Nada más, no se los dejen ahí al diputado Fernández Noroña, por favor. Que lo resguarde una edecana, si es tan amable. Muchas gracias, diputado presidente. En virtud de que al parecer la atendible propuesta que hizo el diputado Fernández Noroña será atendida parcialmente en cuanto a precisión de cómo se traslade lo que aquí se vea a las otras dos comisiones dictaminadoras. El grupo parlamentario del PT quiere proponer un cambio para que lo que viene bajo el numeral 3, que es el análisis, discusión y votación del dictamen del proyecto de decreto, sea sustituido y en este momento vamos nosotros a entregarles a las y a los diputados un proyecto de dictamen que desecha la minuta que se está aquí presentando por una serie de consideraciones en las que en este momento no abundaré, pero a nosotros nos parece muy grave el que esta comisión como punto de partida para un tema tan fundamental, tan central en la vida pública de México siga su curso y es grave desde luego porque nosotros no podemos compartir en que lo que se pretende que discutamos y votemos no toma el eje central de esta materia que debe ser desde luego el respeto pleno a los derechos humanos y el cómo no podemos nosotros compartir que el contenido de la minuta de ninguna manera atienda a las causas que originan el problema que son de orden social, cultural, humano, de calidad de vida y simplemente atiende los efectos. Un penúltimo considerando que dejo asentado, si es una ley de seguridad nacional pues se presume sobre todo tratándose de esta materia que debe tener como fuente el consenso pleno, aquí alguien mencionaba la reunión del Alcázar de Chapultepec, pero en esa reunión y en las que aquí se dieron de los foros a que convocó esta comisión y a las conferencias magistrales que se impartieron, prácticamente todas las voces que se expresaron, todas unánimemente expresaron su rechazo a lo que hoy se insiste en que votemos como proyecto de dictamen. Y una última y muy grave, yo creo que ha sido muy lesivo para México y aquí se pretende replicar esa práctica como ocurrió en materias tan delicadas como la energética, como la de la petrolera, que a través de leyes secundarias se le quiera dar la vuelta a la Constitución y en la práctica lo que estamos viendo y nos preocupa es que a través de esta ley se quiera violentar lo que establece con claridad el artículo 29 de la Constitución que para la suspensión de garantías establece todo un procedimiento en el que participan además del Ejecutivo, el Poder Legislativo y también otros artículos como el 129 que otorga un papel concreto al Ejército y a las Fuerzas Armadas y el 133 que por cierto es un contrasentido que aquí estemos a punto de iniciar una discusión y votación cuando recientemente se aprobaron diversos artículos a la Constitución para darle un rango a los derechos humanos en relación con los tratados internacionales con los convenios que tiene firmado nuestro país y aquí en la práctica estaríamos haciendo eso a través de leyes secundarias violando disposiciones constitucionales por eso nuestra propuesta es que se discute, que se vote el proyecto que se les acaba de entregar gracias presidente gracias diputado Juan Enrique Ibarra usted quiere adicionar en asuntos generales este tema la petición fue la sustitución del 3 por el que aquí se nos ha presentado por el que vamos de poner a su consideración muy bien, entonces a la hora de votar el orden del día ya con la corrección señalada en el que estaríamos considerando el punto 3 análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen sobre la minuta que reforma diversas acciones, etcétera, etcétera esa fracción de votarse el orden del día favorablemente ya no habría cabida para esto ¿estamos de acuerdo? ¿así es como usted lo pide? correcto sobre el mismo tema orden del día gracias diputado Muñoz Ledo sí un momento ¿sí va a haber posibilidad de conseguir otro micrófono? gracias las contradicciones del procedimiento no son pocas ciudadano presidente su informado juicio no dejará de notar en el documento que se nos presentó proyecto de predictamen con proyecto de decreto que es redundante en que se reforciona dice comisiones unidas de gobernación derechos humanos y defensa nacional no comisión de gobernación primero aparte de la redundancia del proyecto proyecto otra yo no veo como vaya a incorporarse en asuntos generales un proyecto de dictamen ¿verdad? que es radicalmente contrario al que se nos ha entregado es negativo el debate tiene que versar obviamente sombramos proyectos igual tiene igual derecho tercero yo no estoy tan convencido presidente de que reglamentariamente el que tiene el derecho de elaborar o la obligación tiene el derecho de votar usted me va a contestar y como lo aprobamos lo que esta comisión está llamada a hacer en términos de reglamento es la discusión y la elaboración de un proyecto no su votación como hay proyectos que van encorchetados quiero decir en complemento a lo que acaba de afirmar el diputado Ibarra que yo pedí como presidente de la comisión de relaciones exteriores que se nos turnara para dictamen o siquiera para opinión este proyecto ya que desde desde que los tratados internacionales son tienen jerarquía constitucional aquellos proyectos de ley de materia grave que son aplicación o que deben respetar tratados internacionales deben pasar por la comisión de la ciudad no es el caso no se ha dado el turno entonces no podemos en este caso intervenir como tales sin embargo nuestra experiencia cuando trabajamos en comisiones unidas es que nosotros preparamos un predictamen y si no hay acuerdo lo metemos entre corchetes el procedimiento parlamentario antes de la votación es el corchete no se necesita votar es más no se debe votar está contened al reglamento que se vote hay diversos métodos parlamentarios nacionales e internacionales que prevén los corchetes se puede discutir se puede analizar se puede elaborar hay desacuerdos constan en el documento pero la votación no procede conforme al reglamento la palabra votación es la que hay que quitar aquí esa es mi opinión ahora una cosa es que se haga mayoría y otra cosa es que se haga mayoría contra la ley eso no se puede por favor tómenlo en cuenta señor presidente muy bien diputado gracias bien vamos a después de escuchar estas intervenciones sobre el tema del orden del día vamos a someter a la consideración de los miembros de comisión en los términos en los que lo he dado a conocer el diputado Juan Enrique Ibarra del grupo parlamentario del PT gracias diputado presidente para solicitarle en el caso de la votación que sean por separado con claridad los dos dictámenes y si se desecha la que he presentado la constitución de ustedes que en todo caso se remita como voto particular a las comisiones unidas es correcto es correcto se somete a la consideración de los miembros de la comisión el orden del día que he formulado en los términos ya también corregidos quien quien esté a favor del orden del día en sus términos sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada evidente mayoría en contra un voto en contra